¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un vídeo más a mi canal. En este caso quiero explicaros cuál es mi rutina antes de maquillarme, cómo aplico la BB Cream y los polvos y demás. Así que si te interesa, quédate a ver el vídeo. Bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta que la piel antes de maquillarla siempre tiene que estar limpia, por lo tanto os aconsejo que lavéis vuestro rostro con vuestro jabón diario normal y tengáis la cara limpia. En segundo lugar es muy importante hidratar la piel, así que vamos a utilizar nuestra crema hidratante que uséis para día o la que ustedes uséis hidratante. Yo en este caso uso o la matificante de Essence o la hidratante. Según la piel como la tengas, si estoy en Ronda o en Málaga, porque son climas diferentes, uno en Ronda es más seco y en Málaga es más húmedo, pues utilizo una crema u otra, según las necesidades de mi piel. Así que yo en este caso, como últimamente tengo la piel algo seca, me voy a aplicar la crema hidratante de Essence. Es esta. Y vamos a aplicar hasta hidratar nuestra piel. Esta crema me gusta mucho porque se absorbe muy rápido y aunque es hidratante, no me deja la piel afectosa ni nada por el estilo. Es un resultado, la verdad, que bastante matificante y me gusta. Aparte de hidratar, pues no me la deja grasienta ni nada. Bueno, y una vez que ya tenemos la piel hidratada, podemos pasar a aplicar tanto la BB Cream como el maquillaje. Yo normalmente, para un maquillaje de día normal, suelo utilizar las BB Cream. Bueno, tengo dos, la de Kiko, es el tono medium, el número 04, es este de aquí. Y también tengo la Nivea Visas Young. Está un poco sucilla de tenerla ahí en el neceser con todas las cosas. Y bueno, indiferentemente una u otra, pues la uso. La verdad que me gustan mucho las dos. Esta es más ligera, la de Nivea, y esta es un poco más cubriente. Pero igualmente es ligera, ¿no? Así que yo voy a aplicar ahora... Bueno, y para un maquillaje de noche suelo aplicar maquillaje. Aunque últimamente me gusta tanto el resultado de la BB Cream, que incluso en el verano, tanto para un maquillaje de día como para un maquillaje de noche, prefiero usar las BB Cream. Así que yo, tanto la podéis aplicar de según como queráis el resultado. Si queréis un resultado más natural, pues lo aplicáis con los dedos. Y si queréis un resultado más cubriente, yo os aconsejaría que usaráis una brocha de corte recto, como veis. Y la vamos aplicando de esta manera. Así. En cuarto lugar, una vez que ya tenemos el maquillaje o la BB Cream aplicada, podremos broncear la piel y aparte aplicar unos polvos, o indiferentemente uno u otro. Si no queréis ir muy cargada, pues yo os aconsejaría que o un bronceador o unos polvos. Yo ahora en el verano lo que hago es que me gusta aplicarme un poco de polvos bronceadores. Son estos. Y lo aplico con un tipo de brocha así. Para dar intensidad a mi moreno, a mi bronceada. Así que lo aplico por todo el rostro para dar algunos brillitos. Nada exagerado, porque ya tenemos bastante color en la piel, como para exagerar, ¿no? Además no quedaría natural. Una vez que ya hemos aplicado los polvos bronceadores, contorneamos el rostro con unos polvos. Bronceadores también. Y lo aplicaríamos de esta manera. Pondríamos así el morrito. Y marcaríamos la línea que justo hay que colorear. Sería esta. Esta de aquí, pues. De esta manera. Vamos a ir contorneando el rostro. Y es de esta manera. Iremos bajando. Así. Hasta abajo. Barbilla. Y ahora iremos subiendo. Marcando los contornos del rostro. Así. Y así. Podemos mover un poco por la nariz. Y una vez que tenemos ya todos los productos del rostro, es decir, el rostro limpio, hidratado, con la BB Cream o el maquillaje aplicado, los polvos bronceadores y los contornos marcados, ya podemos empezar a maquillar. Yo, sin embargo, si voy a maquillar los ojos con bastante marcado, o quiero utilizar algunas sombras así algo más especiales, pues sí que utilizaría la prebase de ojos. Yo uso la prebase de Essence, que es esta, la I Love Stage. Esta. La verdad que estoy contenta porque las sombras son buenas, entonces tampoco es que tenga mal resultado. Yo he probado aplicarlas con brocha, pero el resultado no me gusta. Así que yo os recomiendo personalmente que la apliquéis con la yema de los dedos. De esta manera. Pues aplicamos por el párpado móvil. Y alguna cantidad por la parte inferior. Una vez que ya la tenéis. Vamos a toquecitos. Aplicando. Hasta que queda totalmente difuminada. Por todo el párpado. Y sin presa. Vamos a toquecitos. Hasta que la piel lo absorbe. A mí me gusta aplicarla a toquecitos. Porque así parece que luego la sombra también se adhiere mejor al producto, a la prebase. Que si lo aplicas con la brocha, en realidad parece que no queda todo el producto que debiera para aplicar luego la sombra. Y este pues sería el resultado. ¿Veis que se nota la piel incluso más clarita? Hacemos lo mismo con el otro ojo. Y ya podríamos empezar a maquillarnos. Tanto ojos, boca, pómulos, etc. También he visto muchas chicas que lo que hacen es que primero se maquillan los ojos y ya luego se aplican el maquillaje. A mí personalmente no me gusta porque considero que luego podemos retirar alguna parte del maquillaje que estamos haciendo, aplicando el maquillaje. Y la verdad que no me parece un procedimiento lógico. Yo considero que primero hay que hidratar la piel, aplicarle el maquillaje y entonces ya luego vamos aplicando las sombras, los labiales, los coloretes. Esto es todo, está en mi rutina antes del maquillaje, espero que os haya gustado. Recuerda, desmaquillate antes de dormir, quítate todo el maquillaje, usa tu jabón diario para retirarlo porque la piel mientras dormimos se regenera. Y si tiene restos de maquillaje pueden quedarnos manchas, salir arrugas mucho antes de lo previsto y todo se puede evitar con lavarnos el rostro y además mucho más cómodo. Espero que os haya gustado, que me sigáis en mi página web www.debichitowitlove.com Que me sigáis en Twitter www.debichitowitlove.com y que me sigáis en mi página de Facebook www.debichitowitlove.com ¡Chao!